Ya nos vamos hasta nuestro compañero Reinaldo Galloso. Ustedes veían en el avance que les presentábamos unas imágenes captadas por un conductor en plena ruta. Allí está, miren, a la izquierda de la pantalla tienen que centrarse en el señor que está a punto de cruzar la ruta. Miren, ahí está, a la izquierda un señor empieza a cruzar ahí, viene y... ¡Qué bárbaro! Reinaldo Galloso, buen día. Sí, lamentablemente este hecho ocurrió aquí en la zona de Carapéhuac sobre la ruta Paraguay 01 y los horas picos, obviamente. Estamos hablando de cosas increíbles que se van generando porque hay muchos tránsitos, hay muchas personas, la velocidad generalmente es bastante elevada. Y este señor perdió la vida, increíble, porque el impacto de la motocicleta con dos ocupantes fue en forma directa. Y lamentablemente este cayó al ser asistido hasta el hospital, después más tarde se confirmaba su deceso. Sus familiares piden justicia y también piden un mejor ordenamiento de parte de las autoridades el tránsito en la zona. Y por sobre todas las cosas, el estado de la ruta, esto que se puede observar en donde las banquinas son carcomidas prácticamente en forma completa y es nula prácticamente para que una persona en su motocicleta pueda esquivar de la alta velocidad que pueda traer un automovilista. Y esto sería parte del problema de estos accidentes de tránsito. Y la policía mismo también decía que en el último tiempo se han disparado los accidentes de tránsito. Y si uno se va a mirar esto, se puede dar cuenta que es difícil. Los motocicletas tienen que hacer maravillas para poder salir del frente de los vehículos que tengan que venir con mucha velocidad. Sí, María Teresa. ¿Se tiene la identidad del fallecido? Sí, una persona de 56 años, funcionario público. Estamos hablando de una persona que trabaja en la Andes inclusive y lamentablemente él falleció. Y estaban pidiendo precisamente también sus familiares más apoyo a la gente. Cristian Marcos Estigarribia, 47 años, funcionario de la Andes. Es la persona que lamentablemente falleció la vida en este accidente de tránsito de María Teresa. 47 años tenía entonces, Reinaldo. 47 se... Bueno, 47 años. Ok, se rectifica entonces la edad. Lamentablemente falleció. Y los motociclistas fueron demorados, fueron identificados, ¿se quedaron a auxiliar al hombre o huyeron? Ellos también terminaron en el hospital y ahora la fiscalía va a tener que actuar en consecuencia y ya hay acta de imputación con relación a esto de parte de la fiscalía en contra del conductor del motocicleta que va a ser imputado por homicidio culposo según las informaciones que estamos manejando. Reinaldo, siguiendo un poco con lo que nos estabas comentando, pintando un panorama del estado calamitoso de esta ruta, allí en el lugar donde ocurrió el accidente, porque vemos que el señor realmente también hizo una maniobra bastante arriesgada, cruzó prácticamente en zigzag allí, pero no hay un paso peatonal, no hay un ordenamiento como para que la gente que quiera cruzar al otro lado tenga seguridad. Allí en la zona hay aproximadamente, en este sector hay una lomada de 50 metros aproximadamente en el lugar que ocurrió el accidente, pero a la vez también tenemos allí un supermercado por un lado y por otro lado una estación de servicio. Es de mucho tránsito, pero la gente tampoco respeta la velocidad permitida en el lugar. Eso hace también de repente que, bueno, accidente de este tipo se tenga que producir.